No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos como Dios nos ha conducido en el pasado. Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor. Siempre me he preguntado por qué es tan difícil creer que las cosas pueden ser diferentes. Cuando algo pasa, creemos que esto es así y ya está. Necesitamos más confianza y esa confianza nos dará paciencia, porque a veces el cambio no se da tan rápido como queremos que suceda. Se necesita una fuerza interior especial. Somos jóvenes. Tenemos el vigor dentro de nosotros. Hemos sido llamados para un elevado destino. Tenemos metas y sueños por alcanzar. Cuando se presenta algo nuevo en nuestra vida, es normal tambalear en la duda. Cada experiencia a ti forma, te enseña. Cuando los nervios te quieren superar, pero estás seguro de lo que haces, recuerda que tus propósitos son más grandes y no hay límites que no podrás vencer. Algunos prefieren rendirse en lugar de ir hacia adelante. Si aún no has encontrado esa motivación y quieres que suceda, asume el reto y sigue buscando. Número 11 Gracias por ver el video.